hola qué tal amigos de youtube nuevamente con ustedes por aquí con mi canal yo soy patti zavala bienvenido en el día de hoy le voy a estar presentando un molde productos económicos acabo de adquirir diferentes productos que lo quiere mostrar compartir con cada uno de ustedes en este hall de productos económicos que adquirí pero antes no dejen de suscribirse a mi canal denle a la campanita de notificaciones para que cada vídeo que yo vaya subiendo youtube le pueda notificar también no dejen de seguirme en mis redes sociales de facebook e instagram que le estaré dejando aquí debajo en la cajita de información para que este vídeo no se haga tan extenso y tan largo sin tanto bla 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 comencemos bueno chicas y aquí voy a estar mostrando los diferentes productos que acabo de adquirir son productos económicos asequibles que lo pueden conseguir lo pueden adquirir fácilmente porque son baratos y que lo pueden utilizar a la manera que ustedes desean estoy un poco colorida como pueden ver poco colorida así con este colorcito así de esta blusa naranjita morado verde estoy hoy muy 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 colorida pero sin tantas cosas vamos a empezar bueno chicas les voy a estar presentando en el día de hoy diferentes productos económicos le voy a estar mostrando máscara de pestañas le voy a estar mostrando sombras labiales también una toallita húmeda que le utilizado anteriormente y la volver a comprar y le voy a estar mostrando en el día de hoy también también que voy a adquirir una funda de esponja baratísima económica que trae diferentes estilos de esponja para poderla utilizar en el rostro bueno chicas y aquí les empiezo a mostrar esta toalla húmeda que acabo de comprar de adquirir de myq de amuge con colágeno de extrato es una toalla que he utilizado anteriormente y te ayuda a remover el maquillaje fácilmente me encanta mucho este estas toallitas húmedas y te puede utilizar así de esta forma vamos despegando este papel que tiene como lo dice ahí y la forma de abrir open de esta manera podemos extraer pero no voy a estar sacando las toallitas húmedas pero esta es la forma que podemos y tiene un olor riquísimo 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 y esta es la forma que la podemos o sea a poder sacar las toallitas húmedas de amor dice también que estas son toallas desmaquilladoras prehumedecida para la limpieza facial que remueble completamente todo tipo de maquillaje suciedad y rime la prueba de agua dejando tu piel limpia fresca suave hidratante con su estratos naturales de hierba y vitamina e lista para lucir una belleza natural me encanta esta toalla se las recomiendo son muy buenas y te ayudan a remover fácilmente el maquillaje chica muy buen producto se los recomiendo de amor y como pueden ver adquirir esta sombra que es baratísima con un costo de 100 pesos es de la marca clean color miren qué bella y hermosa esta sombra que la pueden utilizar en el párpado móvil en la cuenca del ojo para dar un matiz de color bello precioso es como un doradito yo le voy a estar mostrando a continuación el swatch de esta hermosa paletita de clean color dorada y pueden apreciar chica este color de esta sombra es como un doradito como le estaba comentando anteriormente miren qué bello aquí le estoy haciendo el swatch de este color de sombra se ve muy sutil y muy bello aquí les presento chicas este contorno para cejas es también con su sombra y en crema la podemos utilizar para asombrarnos las cejas yo también utilizaría esa crema de color marrón para contornearme también el rostro y también para la ceja chica creo que está el contorno de cejas muy práctico para utilizarlo aquí le presento estos dos labiales que adquirí de saizo en todo labiales que es un chocolate mate y un coral mate miren cómo viene su forma su envase de todo tipo de labiales tienen un costo de 205 pesos están bien barato está probando este labial color chocolate mate de larga duración de saizo con acabado mate tiene diferente tipo de tonos de estos colores de labiales de salsa pueden ver los swatches de todo labial coral mate y chocolate mate la intensidad que tiene estos dos colores de labiales se ven muy bonito muy bello me gustan este color de labiales vamos a estar aplicando el color coral mate este labial de saizo igual que el color chocolate este es un labial que no se siente pegajoso al contrario se siente así bien bien cremoso bien suave bien sutil y además que es mate me gustó tanto este chocolate como este color coral y esta máscara de pestaña que acabo de adquirir que le vamos a continuación de web en guay de esta máscara que es voluminosa que te ayuda a poner tus cejas bien voluminosa si bien el producto a su brochita es de un 636 es black very black y así lo vamos aplicando en la pestaña y aquí ya voy a estar aplicando en esta máscara de web en guay una máscara que es voluminosa porque te alarga en las pestañas le da volumen muy muy efectivo aquí le presento este otro producto este botón de size se cree la máscara en gel extra fijación para pestañas y cejas esto te ayuda a fijar tu ceja con este gel con esta máscara de gel extra de saizo esta es una máscara que es un gel invisible para pestañas y cejas definidas y controladas además también define tu pestaña y fija la ceja y separa las pestañas a la vez el que me siento que este que trae es sirve para fijar la ceja y separa la pestaña y ya aplicamos el producto con la flor con la brochita en la pestaña de para tener una pestaña definida y controlada si bien el producto chica tiene doble función y sí que me di cuenta que este producto vale la pena porque al aplicarme el producto si me fijó mi ceja no me lo aplique en la pestaña porque tenía ya máscara de web en guay aplicada y así vamos aplicando este producto y las cejas se quedan totalmente bien fija bien definida bien peinadita con esta máscara en gel de saizo tiene doble función está muy bueno para utilizarlo antes de aplicar la máscara de pestaña tiene un costo de 255 pesos está más que bien más con estos dos productos que trae y le muestro este producto que tiene doble función que trae su brochita para aplicarlo en la pestaña y su peinecito para fijar las cejas y la pestaña tiene doble función y le muestro chica esta funda de esponja que adquirí en la tienda la sirena un costo baratísimo baratísimo de 100 pesos esto es trae diferente forma y estilo de esponja que la podemos utilizar así de esta forma aplicándolo para aplicar el corrector la base viene en diferente estilo como esta también bien redondita esta negra que igual pero viene una más pequeñita y un poquito más grande esta fue la que me gustó de esta esponja que la podemos aplicar para la base muy 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 práctico y además muy asequible vienen en diferente forma tal podemos utilizar para retirar el maquillaje o como deseamos aplicar el polvo muy 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 bien y que ahí está es un set de esponja profesional me encantado esto es un surtido de esponja cosmética de creaciones para que contiene un tamaño y forma para todas sus necesidades cosmética vamos entonces ahora estar entrando cada una de estas esponjas en su funda que vino que trajo que además como les seguía diciendo como sirve para cómo aplicar difuminar corregir quitar el maquillaje y también retocar es muy muy práctico este set de esponja con costo de 100 pesos lo adquirí en la tienda la sirena también además adquirí dos labiales de la marca capillo que les voy a estar mostrando y le presento le muestro estos dos labiales que adquirí de capillo este es un labial color mate son dos tipos de labiales que voy a estar aplicando que le voy a estar mostrando este es un tipo sin amor y el otro es pin dream número 2 y número 4 le voy a estar mostrando la imagen de estos dos tipos como lo pueden ver ahí en la imagen pin y sin amor número 2 hasta de tapar para probar este labial este labial que es sin amor capillo un labial color mate y así viene este labial miren qué bonito vamos a hacerle su h miren qué intensidad de este labial al aplicar este labial lo sentí bien suavecito también muy cremosito mate y no es pegajoso me gustó también igual que los labiales de salsa se está aplicando este labial pin de capillo pin dream número 2 y le voy a mostrar el swatch de este labial rosado o pin muy bonito vamos a aplicar este labial este labial pin mate no tiene un olor así que digamos me gusta que me mata pero me gusta el color de este labial capillo pin número 2 pin dream número 2 miren qué tal me queda este labial me ha gustado bastante ambos labiales y aquí les muestro los labiales de syson y de capillo ambos labiales son mate estos cuatro colores me encantó me encantó bueno señores en el día de hoy hemos terminado con estos productos económicos este hall de productos económicos hemos terminado por el día de hoy me ha gustado cada uno de estos productos que acabo de adquirir tantos los labiales las máscaras de pestañas también estas esponjitas que le podemos dar diferente uso para el rostro para aplicar tanto los correctores las bases o cualquier producto que queremos aplicar en el rostro podemos utilizar esta esponja contorno de ceja para la ceja que lo pueden usar también para contornearnos si queremos también para darle un perfil al rostro para la ceja para pintarnos la ceja me ha gustado cada uno de estos productos que acabo de adquirir tanto los labiales producto también como mi toallita húmeda que acabo de adquirir nuevamente porque estaba utilizando la de celabia ya se me terminó y ahora adquirir este toallita ahora adquirir esta toallita de amo espero que haya encantado cada uno de estos productos que quise mostrarles que son económicos para que puedan adquirir le voy a estar dejando le voy a estar dejando le voy a estar dejando debajo aquí en la cajita de información algunos de los productos que adquirir ya tanto de como también de la máscara o en el guay también le voy a estar dejando un link para si quiere adquirir estos productos los demás productos lo adquirí en la tienda la sirena de aquí de mi país república dominicana no dejen de suscribirse a mi canal denle a la campanita de notificaciones denle me gusta y nos vemos en otra próxima chao chao y